Hay en los palenques donde la noche no alcanza Para jugarse la vida o encontrar la fortuna Todo tan escurriatiza que el que es pa' huila pierde Y el que respala cae Hay en los palenques se oye rumor de cumbiamba Y alto sonar de tambores anuncian la cumbia brava Cumbia brava Pa'l palenque me voy Cumbia brava A apostar a los gallos Cumbia brava A jugarme la vida Cumbia brava A disfrutar la cumbia Cumbia brava Pa'l palenque me voy Y es que me voy pa'l palenque A buscar una pollita Cumbia brava Cumbia brava Pa'l palenque me voy Cumbia brava A apostar a los gallos Cumbia brava A jugarme la vida Cumbia brava A disfrutar la cumbia Cumbia brava Pa'l palenque me voy Juan Caballero Vámonos pa'l palenque Cumbia brava Cumbia brava Gracias por ver el video.